Con gran éxito se inauguró curso de natación en el complejo turístico de Sol a Sol. El ingeniero Renan Galvez, quien tiene su hijo participando del mismo, manifestó que está agradecido con el profesionalismo del instructor, además del deporte que representa la natación. Es importante que ya en estas vacaciones existan estas clases de capacitaciones. Los chicos tanto en edades como de 6, 7, 8, 9 años, 12 años, es importante que aprendan el nado y diferentes tipos de técnicas que son importantes. A veces uno nunca se lo espera en un río o en una playa, ellos tengan la capacidad de poder desenvolverse dentro del agua. Exactamente, inició el 10 de marzo, el doctor Lenín Mendieta fue una persona muy capaz, él es doctor en actividad física y él fue profesor de la Real Academia Española de Natación en España. Entonces es una persona muy conocida, entonces conoce mucho de técnicas de natación y yo, al menos como padre de familia, le tengo una entera confianza a los estilos que él practica dentro de esta capacitación vacacional. Exactamente son terapias, o sea, yo la cultura física de lo que yo conozco y las actividades físicas que realiza el doctor, ayuda mucho a diferentes tipos de personas, no solamente estamos hablando de natación y simplemente un curso, simplemente no. Habla sobre discapacidades intelectuales, sobre natación de síndrome de Down, de lo que yo conozco que él tiene mucha capacitación en eso, y es importante que todo este tipo de actividades ayuden a mejorar la salud de un ser humano. Y que existe una alternativa, como es la natación terapéutica, para los tres cantones, tanto para Guaquillas, Arenillas y Las Lajas. Usted ha escuchado en otros países del mundo, la natación terapéutica es uno de los puntos principales para el buen desenvolvimiento de personas con discapacidades, de diferentes tipos de discapacidades, igualmente como te dije anteriormente, el síndrome de Down. Sería importante que en el cantón Guaquillas, Arenillas, Las Lajas y los cantones saledaños, pues vengan y participen de esta capacitación, que ojalá sea permanente. Yo que tiene dos años del doctor Lenín Mendieta acá y ha dado muy buenos resultados. Y me parece muy bien que la gente se entere del tipo de capacitaciones que él realiza, porque es importante que la gente, al menos con discapacidades o capacidades especiales, salgan a un tipo de actividad en donde, aparte de ser recreativa, les produzca un beneficio en su salud. Lenín Mendieta, instructor, manifestó que tiene 100 niños y los cupos de la mañana están cubiertos. Solo hay cupo para la tarde con la magno-natación, desde las 5 de la tarde a 6 de la tarde. Efectivamente, desde el día lunes empezamos el trabajo de agua aquí en el complejo de Sol a Sol. Gracias a Dios se han cubierto las expectativas. Los cupos de la mañana los tenemos cubiertos todos, ya no recibiremos inscripciones. Tenemos los cupos para la tarde, en donde sí podemos recibir aún a los alumnos, a los padres de familia que quieran inscribir a sus chicos. Y una novedad, tenemos un horario de 5 a 6 de la tarde, que es exclusivamente para hacer un programa de matronatación. Es decir, las madres o los padres que quieran nadar con sus hijos, hacer una interacción acuática, lo pueden hacer. El día de ayer empezamos el curso, hoy día van a venir más madres, más padres a trabajar. Va a ser natación en donde va a aprender la madre y la niña, o niño en este caso, o el padre en su defecto. Así es que, pues estamos muy contentos de que, por segundo año consecutivo, la ciudadanía de Guaquillas y de Arenillas, es muy importante el sacrificio que hacen los padres de Arenillas, yo les voy a devolver con el aprendizaje que van a tener sus hijos. Recalca la posibilidad de la natación terapéutica, que se va a conversar con los directivos, y esto es importante para aplicar con una escuela permanente en el sector. Bueno, usted es conocedor, el año pasado mi propuesta fue esa, lamentablemente no se pudo dar. El doctor Iván Camacho tiene algo que pocas personas lo tienen, es visionario. Es visionario el señor, es un buen señor, con su señor esposa, me han abierto las puertas aquí, han visto mi trabajo. Él me ha manifestado ya inclusive de que quería que yo me quede aquí permanentemente para hacer una hidroterapia, una clínica de agua. Mi especialidad es esa, trabajar en el agua. Pues sería nada más de sentarse a conversar con el doctor Iván, con su señora esposa, y yo estoy dispuesto, como le digo, cualquier persona que quiera aprender a nadar y rehabilitarse, yo con mucho gusto lo hago. Del complejo turístico de Sol a Sol, Mauro López, te veo.